¡Hola mis rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, nadie me ha hecho porras, pero yo solita me he hecho porras, claro que sí, ¿cómo no? Oigan, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Lady Comunica y pues se viene el chisme bueno, porque en el video pasado yo les dije que les iba a hablar acerca de este reality show que levanta mucha ámpula, mucha emoción, mucho witty-witty, cuchi-cuchi, como no, pues este reality que se llama Mitad y Mitad. Muchos ya lo han de conocer, muchos no, pero ahora que está multimedios a canal nacional o no sé cómo se dice a nivel nacional, pues obviamente más lo van a conocer. ¿Y qué es este show? ¿Qué es este reality de Mitad y Mitad? Bueno, pues ahí se suman unos cuantos a buscar pareja, pero más que nada es show, mis rebeldes. Así como dice Ernesto Chavana, es puro show. O sea, hace que las muchachas, haz multimedios, haz una convocatoria para buscar, las muchachas que quieran encontrar el amor, pues se suscriban, se inscriban, no sé cómo se dice. Y pues si quieres luchar por el amor de alguien de los que están ahí, pues te inscribes y pues nada más le vas a servir para puro show. Porque sí, es la verdad, mis rebeldes, es nada más para puro show. Y pues si quieres subir seguidores en tus redes sociales, pues métete ahí. Métete ahí porque pues ahí son expertos para que tú subas en tus redes sociales. Y como no, con mucho gusto, voy a ver si me inscribo, a ver si puedo subir un poquito más en mis redes sociales. Pero bueno, este reality show Mitad y Mitad empezará este miércoles 27 de febrero. Y pues va a tener en la conducción. Disculpen ustedes, mis rebeldes, estaba haciendo tiempo porque pues me estaban interrumpiendo aquí, haciendo mucho ruido, pero seguimos con el chisme. Entonces les decía yo que este reality show va a estar a cargo de la conducción del señor Ernesto Chabana, de la conductora Lili Brillanti, pero también, mis rebeldes, va a estar como conductor Poncho de Nigris. Sí, así como le están escuchando ustedes, el pecho palomo, el no sé qué de no sé qué, él va a estar en la conducción. Y ahorita les voy a decir qué más va a estar haciendo Poncho de Nigris. En este reality show Multimedios ha apostado por su carta más fuerte, que es Brandon Mesa, así como no, con mucho gusto, el mecerito de Acábatelo. Muchas ya lo conocen y muchas ya saben que viene de ese programa que estuvo ahí repartiendo ahí cámara con el señor Paul Stanley, que no sirvió para nada, que al mes o a los dos meses lo sacaron del aire porque no sirvió para nada, más que para tener a Brandon Mesa siempre todos los días en Trending Topic. Nada más para eso sirvió, para sumarle seguidoras a este muchachito que ya tenía bastantes, ¿verdad? Pero bueno, como les digo Multimedios ha apostado por él. Digo, hay otros tres participantes, pero pues no figuran mucho para mí. Yo no los conozco, muchos los conocerán, pero yo no los voy a conocer a lo mejor ese día que me chute el reality y nada más me lo voy a chutar por el puro show, ¿me entienden? No porque me interese y por el show que les van a hacer a todas estas muchachas que ya están inscritas y que pobrecitas de ellas, pobrecitas de ellas porque la verdad sí que las hacen pasar muchos, muchos ridículos y muchos hasta tienen problemas psicológicos después, ¿verdad? Pero bueno, ellas entran bajo su propio riesgo, ellas entran por su propio pie, por su propia decisión y pues a eso no hay que cambiarle nada, ¿verdad? Entonces les decía yo, está apostando Multimedios por Brandon Mesa, pero mis rebeldes, les decía que Poncho va a entrar como conductor, pero también entrará como consejero de estos participantes, como consejero de amores, consejero matrimonial, qué sé yo, junto con su esposa Marcela Mistral, que bueno, yo aquí no veo nada de, como que qué les puede aconsejar Poncho en Iris a estos muchachos, nada bueno, ¿verdad? Porque si lo vemos en sus redes sociales, pues todo el tiempo se está peleando con su esposa Marcela, todo el tiempo le está diciendo que tiene la casa tirada, que no sé qué, y Marcela le responde que pues tiene la casa tirada porque tiene que atender a los niños, que cambiarlos, que bañarlos, que nunca se han rosado, que bla, 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 bla. Y Poncho nada más diciéndole todos los días que es Marcela Mistral gracias a él, ¿verdad? O sea, que Marcela Mistral sin Poncho no es nadie, y no lo estoy diciendo yo, sino que si se fijan en las redes sociales de Poncho en Iris, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, le está diciendo que ella es gracias a él, y que ella tiene todo, que no se puede quejar de nada, y que bla, 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 bla. Yo no sé, mis rebeldes, cómo es lidiar con una persona como Poncho de Iris. O sea, tenerlo de esposo, mis rebeldes, de que todo el tiempo te esté diciendo que yo pecho palomo, que no sé qué, y que tenga la autoestima hasta el cielo, y que aparte siempre te esté diciendo y diciendo y diciendo que las cosas son por él, que las cosas se hacen por él, que ella tiene este trabajo de influencer y cosas así, que es por él, porque él ha conseguido contratos, porque él le ha echado muchas ganas, y que bla, 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 bla. Digo, tiene un ego que no le paras, mis rebeldes, no le paras, no le bajas, no, nada. Entonces, yo no sé cómo es lidiar con este tipo de persona que todo el tiempo tiene el ego hasta arriba, hasta el tope, y que todo el tiempo te esté diciendo que tú eres gracias a él, ¿verdad? Yo no lo creo, yo ya lo hubiera mandado a la fregada, pero bueno, Marcela Mistral tiene mucho aguante, es que me pican los piojitos, mis rebeldes. Marcela Mistral sí que tiene mucho aguante, mucho, mucho aguante, pero bueno, los han agarrado de consejeros de pareja, que porque por estos tres años que tienen de experiencia en el matrimonio, y yo no les veo nada bueno. Digo, como les digo, si ustedes checan sus redes sociales, digo, no es nada de envidiarse, estar peleando todo el tiempo, estarte diciendo todo el tiempo que yo soy yo, 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 yo soy un dios, y que no sé qué, el rey del rating, bla, 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 bla. Y pues Marcela también le contesta, no se queda callada. Digo, me sorprende, porque según es, este, cristiana, pero no lo baja de estúpido, de baboso, de no sé qué, y que se molesta mucho cuando Poncho se echa gases en la camioneta, porque apesta toda la camioneta, y bla, 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 bla. Digo, esto es poquito a lo que ustedes pueden ver en sus redes sociales, mis rebeldes. Entonces, les digo, si querían agarrar a una pareja con experiencia matrimonial o algo así, ¿por qué no agarraron a, digo yo, pregúntame yo, a Brenda Besares, a Mario Besares, al mismo Ernesto Chavana con su esposa? O sea, esas sí son parejas que ya tienen muchos años de matrimonio, incluso hasta con Anvig, o sea, ustedes se reirán y dirán, ay, pero con Anvig, ahí como lo ven, ya tiene más de 20 años de casado, y pues la gaviota le ha aguantado muchas, se le ha aguantado muchas, mis rebeldes. Entonces, como que, ¿para qué agarrar una pareja como Poncho de Negris y Marcela Mistral? Pues para el puro show, mis rebeldes. Ya saben que va a ser puro show aquí, y no lo duden, que se van a estar peleando ante las cámaras, que se van a estar diciendo, que bla, 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 y bla, 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 pero bueno, para eso les pagan, para eso es el show, ¿verdad, mis rebeldes? Y bueno, el fin de semana pasado estuvo en tendencia Poncho de Negris, y nada más y nada menos que porque según se filtraron unas fotografías de él y su esposa Marcela Mistral, desnudos, pero obviamente ni los agarraron desapercibidos, ni de sorpresa, ni era un paparazzi, obviamente era una sesión de fotos que me imagino que hicieron, a menos que nada más haya sido un fotomontaje y les hayan puesto nada más la cara, pero pues estaban supuestamente desnudos, y la foto nadie la subió, solamente que estaba en boca de todos, que Poncho, que Marcela, que desnudos, nadie había subido la foto hasta que Poncho la subió y dijo, soy trending topic o soy tendencia por esta foto y que no sé qué, y él mismo subió la foto donde aparecen, sí, parece que están desnudos, pero a lo mejor tienen ropa interior, no lo sé, o a lo mejor es un fotomontaje, no lo sé, pero no es nada del otro mundo ni nada de lo que hay que hacer escándalo, mis rebeldes. Entonces, él fue tendencia, ya empezamos con el show, como les estoy diciendo, esto va a ser puro show, pura burla y pura algarabía, ¿me entienden? Entonces, también estuvo en tendencia Marcelo, Adrián Marcelo, este conductor de ese enserio, este programa que conduce junto a su compañero Enrique Mayagoytia, pues Adrián Marcelo estuvo en tendencia, todo el mundo decía que pide disculpas, que no sé qué, que no sé qué, que tu manera de ser, y nadie sabía por qué, nadie sabía qué había hecho, hasta que salió el jueves pasado en su programa, que supuestamente no se la perdieran, de 10 y media a 11, que iba a pedir disculpas, entonces nadie sabía el por qué iba a pedir disculpas, hasta que por fin dijo que pedía disculpas, porque también va a salir en el reality show mitad y mitad. Entonces, como les digo, puro payaso, puro show, y a qué me refiero, perdón, perdón mis rebeldes, que se me vino el agrio, se me vino el agrio porque estoy tomando un refresco de cola, digo, me lo estoy tomando de frente, pero me estoy tomando un refresco con gas, entonces como que se me vino el agrio, discúlpenme por favor, pero bueno, seguimos con el chisme. Entonces, ¿en qué me quedé? Que sí, que va a ser puro payaso, los payasos van a ser Poncho Nigris, Adrián Marcelo, el show lo va a hacer Poncho Nigris, con su esposa, peleadera, ya saben las ocurrencias de Ernesto Chabana, yo creo que ahí la única cuerda, y la que no va a saber ni por dónde le van a tirar la bola, va a ser Lily Brillanti, ¿verdad? Porque, pues, ya tiene tiempo la empresa, pero, pues, muchas cosas, hay muchas cosas de las que ella no se ha enterado, ni sabe, pero se va a enterar ahí, de que va a hacer todo esto puro show. Entonces, mis rebeldes, ya les di el dato, mitad y mitad empieza este miércoles 27 de febrero, creo que a las 9 y media de la noche, por el canal de Multimedios Televisión, no sé ahí, eso sí, no sé qué canal sea en cada uno de los estados que ustedes lo estén viendo, pero, pues, va a empezar a las 9 y media, con la conducción de Ernesto Chabana, Lily Brillanti y Poncho de Nigris. Entonces, como consejeros matrimoniales, o como consejeros de pareja, Poncho de Nigris y su esposa, y sus eternos pleitos por todo. Entonces, pues, ya saben este dato, van a ir 4 participantes, o sea, 4 galanes, que las muchachas del público se los van a tener que ganar, pero la carta fuerte de Multimedios Televisión es Brandon Mesa. Los otros tres ni los conozco, ni me interesan, quién sabe quiénes serán, ni en su casa los conocen, pero ya los conocerán ustedes este próximo miércoles, 27 de febrero, a las 9.30, por Multimedios Televisión. Y bueno, ya tienen todo el dato ahí, todo el chisme, pues nada más esperaremos al show este próximo miércoles. Mis rebeldes, yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles muchos besos, muchos abrazos y muchos apapachos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirse, compartan, 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 y si les gustó el video, regálenme un like, y si no, nada más, ignórenme, como siempre. Si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video, ¿ok? ¡Chao!